Lo sabía, señora. Y sé que el capitán la espera con impaciencia. Dallas. Dallas. Me quedo con los indios. El ejército no me ha traído más que complicaciones. ¿A usted, reverendo? Pues yo sí, hermano. Tengo esposa y ocho hijos. ¡Oh, bien! Es usted todo un hombre. Adelante, Corley. Sheriff, ¿hay sitio para una persona más? Ofrezco mi protección a esta dama. Señor Harfield, temo que... Si se presenta a ocasión de disparar, lo haré bastante bien. Sí, lo ha demostrado demasiadas veces. A sus órdenes, señora. ¡Fuera todo! ¡Adelante! ¡En marcha! ¡A vos, reina! ¡Adelante! ¡En columna de a dos! ¡En marcha! ¡Adelante, Nelly! ¡Adelante! ¡Corre, Harold! Disculpe, señora Mallory. Es bonito ver a ese escuadrón de apuestos soldados acompañándonos. Siento un gran orgullo por ese grupo de jóvenes que sirven tan fielmente al ejército. Y, por supuesto, nadie más digno de alabanza que su esposo, señora Mallory. Gracias. Fue un placer para mí conocer al capitán Mallory cuando abrió cuenta en nuestro banco en Dry Fork. Tengo entendido que piensa reunirse con él en Cheyenne. Así es. ¿Conoce usted mucho a mi esposo, señor Harfield? Superficialmente. Lo suficiente como para persuadirnos a emprender el viaje. No le guardo rencor. No haga caso. Disculpe usted, señora Mallory. Este hombre está borracho. ¿Todavía no? No pretendía ofenderla. Por una rápida y feliz reunión con su muy amado esposo. ¡Al flanco derecho! ¡Adelante! ¡La caballería se ha parado! ¡No pares los caballos, Buck! ¡Sigue adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ánimo, reina! Lo malo contigo, Corley, es que no tienes ni idea de lo que suele suceder en un viaje como este. ¡Adelante, reina! ¡Vamos, Sam! A ver si se los rompe un eje o los dos. Puede que un puñado de indios nos enrede... ¡Nadie ha visto un indio! ¿Ya has oído lo que ha dicho el teniente? ¡Ha hablado solo de rumores! ¡No es como para tener tanto miedo, Buck! ¡Hola, Ringo! ¡Hola, Corley! ¿Cómo está tu familia? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Cállate! ¡Creí que aún andaba por ahí con una de esas patrullas, Sheriff! ¿Qué misión le lleva ahora? ¿Cómo no estás en Avilén todavía? Porque Luke Plummer está en Cheyenne. Mi caballo se rompió una pata y tengo que ir a pie. ¿Te queda espacio para otro pasajero, Buck? Pues verás... Me haré cargo del Winchester. ¿Eh? Tu Winchester. Oh. Quizá me necesite también como tirador, Corley. La noche pasada vi arder varios ranchos. Creo que no me has entendido, Ringo. Quedas arrestado. Nadie se lo discute, Corley. No hagas ninguna locura, Ringo. ¡Alto! ¿Qué ocurre, Sheriff? Nada, teniente. Recogemos a otro pasajero. Gracias. No hay de qué, Sheriff. ¡Escuadrón! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Aerre! ¡Adelante, reina! ¡Adelante! Espero no molestarles, amigos. En absoluto. En absoluto. Muy emocionante. De modo que es usted el famoso Ringo Kitt. Mis amigos me llaman simplemente Ringo. Un apodo desde que era niño. En ese caso, todos le llamaremos Ringo. Creo que conozco a su familia. Cuando era usted un muchacho de esta altura, aproximadamente, no le curé el brazo. Se cayó de un caballo o algo por el estilo, ¿recuerda? Era en Nochebuena. ¿El doctor Boone? ¡El mismo! Brindemos por ello. Por favor, doctor. Vamos, no puede permitirse el lujo de ser egoísta en su estado. ¿Cuál es mi estado? Ah, pues requiere mucho cuidado, mucho cuidado. Un trago de cuando en cuanto como honorarios por mis servicios profesionales. Creo que fue poco después de mi licenciamiento del ejército de la Unión. Después de la guerra de rebelión. ¿Se refiere a la guerra contra la Confederación del Sur? No me refiero a nada de eso. Fue mi hermano quien se fracturó el brazo, doctor. Hizo usted un buen trabajo. Gracias, hijo. Los cumplidos profesionales son siempre bien recibidos. Y dígame, ¿qué fue del chico a quien atendí? Fue asesinado en unión de mi padre. Fue asesinado en unión de mi padre. Busca la recompensa que el gobernador ha ofrecido por la captura del muchacho. Su padre y yo éramos amigos. Lo sé, todo el mundo lo sabe. Pero nadie sabe lo que un hombre tiene que hacer por 40 dólares al mes cuando se coloca esta maldita chapa. Para ir en busca de otro jornal, soy demasiado viejo. Y con esa recompensa, me será fácil adquirir un pequeño rancho, reunir un rebaño y empezar una nueva vida sin complicaciones. No aspiro a nada más. Ajá. Llevar una vida solitaria. Llevar una vida solitaria. Llevar una vida solitaria. Apague ese cigarro. Está molestando a la señora. Perdón, señora. Me gusta tanto fumar que olvido lo desagradable que puede ser para los demás. Lo siento. Si fuera un caballero, sabría que es una falta de atención. La semana pasada tuve que sacar una bala de la espalda de un individuo. Le había disparado un caballero. ¿Acaso pretende insinuar que... ¡Sálvese, señor! Por favor. Por favor. Debí darme cuenta. Discúlpame. Es maravilloso. Sencillamente maravilloso. Sabe usted y yo tengo ocho. ¿Será el primero? Sí. Por eso estoy impaciente por reunirme con mi esposo. No nos esperabas tan pronto, ¿verdad, Billy? Solamente cinco horas desde Dry Fork. Ni siquiera imaginaba que vinierais. ¿Dónde está la tropa? Se ha ido. Hemos quedado solamente mi familia y yo. Ni tan solo he podido retener a mis hombres cuando se enteraron de que Caballo Loco corría por ahí. ¿Cómo os habéis enterado de eso? Por el Capitán Mallory. ¿El Capitán Mallory? Sí, señora. ¿Ha pasado por aquí? Sí, señora, con su tropa. Salió la noche pasada hacia Horshu, Ben. Habrá que dar media vuelta y regresar nuevamente al pueblo. Un momento, por favor. Me dijeron que esta diligencia y Bachelet ni tienen que llevarnos allí. Perdone, señor Gaywood. ¿Doctor? Sí, por supuesto. Arriba. Gracias. No, no, espere. Solo... No. ¿Qué? Sheriff, la dama está encinta. La señora Mallory. ¿Está abierto el bar? Creo que aún queda media botella. Puede entrar, doctor. Bien. Doctor, mis gotas. Sí, ahora me encargaré de eso. Venga, señor Babcock. Peacock. Ah, sí, Peacock. Sheriff. Un bonito apellido, difícil de olvidar. Escoltándonos el teniente y sus hombres, no hay razón para que esa gente se alarme. De modo que si... Mis órdenes son acompañarles hasta aquí y regresar. Eso fue antes de tener una visión clara de la situación. Ahora todos sabemos que en cualquier momento puede... Yo cumplo órdenes, señor. Teniente... Estoy seguro de que lo comprenderá. Teniente, en mi opinión comete usted un grave error. No le favorecería ser amonestado por abandonarnos faltando a su deber. Regresar es mi deber. Así me lo ordenaron. Bueno, ya han discutido bastante. Vamos a procurar los caballos de repuesto y volveremos con el teniente al pueblo. Corley. Sí. Creo que podemos continuar nosotros solos, ¿verdad? No le incites, Ringo. Yo soy quien manda la diligencia. Y cuando los soldados regresen, me voy con ellos. Billy. Cambia los caballos lo antes que puedas. Los jefes estarán contentos de lo rápido que eres en tus obligaciones. De acuerdo, Buck. Teniente, mi familia y yo hemos cargado la mayor parte de nuestras cosas. Si le parece bien, regresaremos con usted. Hay diversidad de opiniones. Unos quieren continuar, otros regresar. Lo más práctico. Cualquier estúpido sabría que lo único sensato que podemos hacer es... Yo no tengo miedo y muchos de nosotros preferiríamos continuar en casa. ¡Vájalo, insisto! Lo más justo es entrar y someter el asunto a votación. Todos están bajo mi responsabilidad. Y sea como fuere, no me han contratado para servir de blanco. Señora Mallory. Vamos, Ringo. ¿Señorita? Mire usted, Corley. Me encuentro tan solo a unas 30 millas de Cheyenne. Puede que no lleguemos allí. Depende del voto de cada uno. Yo ya he emitido el mío, huyendo de la cárcel. Huele muy bien, señora Piqueta. ¿Habrá bastante para todos? Espero que sí. Puesto que asume usted toda responsabilidad, me permito hacerle la observación de que está obligado a que la diligencia llegue a Cheyenne. Gracias por su observación, Gaitud. Gracias, doctor. Oigamos primero lo que dicen las damas. Discúlpeme. Señora. Mi esposo está en Horshubel. Desea proseguir, ¿no es eso? ¿Qué dice usted, Harfield? Un momento, Corley. ¿Olvida sus buenos modales? Hay otra dama aquí. Ah, sí. Bien, ¿qué dice Dallas? ¿Acaso importa? ¿Gaitud? Cheyenne. ¿Y usted, Harfield? Voy con la señora. Es decir, hay tres que quieren continuar. Doctor. Yo, señor, por educación y experiencia soy fatalista. En cualquier lugar y en cualquier momento puede encontrarme una buena bala o una mala botella. Sí o no. Colocados en esta postura filosófica, he cortejado el peligro, he exhibido mi valor. Durante la última guerra, cuando tuve el honor de servir a nuestro gran presidente Abraham, en medio de las palas y la metralla, cuando la batalla... ¿Quiere regresar? No. Lo que quiero es otro trago. Corley, tengo una idea. Gracias. ¿Qué dice usted, reverendo? Oh, desearía continuar, hermano. Quisiera llegar a mi hogar en San Luis y reunirme con mi familia lo antes posible. Está bien. Pero tal vez no vuelva nunca a mi hogar si proseguimos el viaje. Quiero decir que en circunstancias como estas, lo más conveniente es volver, regresar con los soldados. Un momento, señora Atcock. Es peligroso. ¿No piensa en su estado de salud? ¿Y cuál es mi estado? Viajar en coche abierto y con fuerte viento helado. Si insiste en volverme, desentiendo de su caso. No me hago responsable. Oh, pienso... ...proseguir con mi médico, sheriff. ¿No es el momento para unas gotas? Oh, sí, para mí también. Vamos a empezar ahora mismo. La 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 la. Muy bien. La 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 la. Cierre los ojos, tú. Eso es. Asunto resuelto. No hay nadie que quiera regresar. ¿Qué? Yo no cuento para nada. Oiga, ¿por qué? Sé hablar por mí mismo. Gracias. ¿No tengo otra alternativa? No. Ni yo tampoco. Ni Ringo. Corley. Nada me impedirá llegar a Cheyenne. Tú irás a donde vaya yo. He pensado que en lugar de pasar la noche aquí, será mejor proseguir inmediatamente después de haber cambiado los caballos. Solo falta un par de horas para que anochezca y entonces... Entonces estaremos todos muertos. Los indios estarán vigilando el camino y cuando nos vean... No seguiremos por la carretera, Buck. Tomaremos el viejo camino que pasa por Laramy Ridge. ¿De noche? Sí. Ni una cabra pasaría por Laramy Ridge después de anochecido. Buck, te preocupas demasiado. No necesito tus consejos. Cuando se haga el día estaremos en Horshubén. Desde allí los soldados nos acompañarán el resto del camino. Ya está perfectamente. Descansen un rato antes de seguir y coman un poco. Usted también, reverendo. ¿Puedo? Buck, ven conmigo. He visto cometer muchas idioteces en mi vida, pero como esta ninguna. Te azotaron, ¿eh? Sí. ¿Vas a salir? Me quedo aquí. Bien. ¿Quiere un poco de sal, señora Mallory? No, gracias. ¿Cómo usted, señorita? ¿No quiere sentarse? No, gracias. Prefiero comer sola. Tomaré esto antes de que se enfríe. ¿Ha visto usted? Ese convicto me ha robado mi comida. Oh, pásenme el pan. ¿Le molesta que me siente aquí? Como guste. Gracias, señorita. Hace mucho tiempo que no me sentaba a comer con una dama. Se lo agradezco. Trata de burlarse de una pobre estúpida. No, por favor. No quería ofenderla. No es fácil aprender buenos modales en medio de una sociedad llena de prejuicios. No es necesario que sea amable conmigo. Y déjese de tonterías. Sabe usted muy bien que no soy una dama. Voy a buscar el azúcar. ¿Ha estado alguna vez en Dry Fork? Muchas veces. ¿Recuerda el salón oriental? Por supuesto. Yo era una de las chicas. Voy a buscar el azúcar. Su café se enfriará. Quiero que comprenda que no necesita ser amable conmigo. Y yo trato de hacerle entender que le agradeceré mucho que me lo permita. Doctor, ¿quiere pasarme la mantequilla, por favor? Tome. Gracias. Por favor, señora. Así ha terminado. Gracias. ¿De veras no quiere tomar algo más, señora Mallory? No, gracias. No tengo mucho apetito. Oh, prefiere tal vez salir a respirar aire fresco. Sí, discúlpenme. ¿Mejor? ¿Quiere beber un poco de agua fresca? Sí, gracias. Es usted muy amable conmigo. ¿Por qué? Me ha devuelto a otros tiempos y otros lugares. ¿Es usted de Virginia? Sí, señora. ¿Nos habíamos visto antes? Serví en el regimiento de su padre. ¿De veras? Pues, en este momento no recuerdo a ningún Harfield. Pero... Este escudo de armas es de Eichburg Menor. No lo sé, señora Mallory. Lo gané en una apuesta. No podrá tomar pastel de manzana en la prisión. Tómese el mío. Es preciso que termine aquello por lo cual escapé de allí. ¿Cree que Corley le dejará? Nunca aparta su mirada de usted. Tendré ocasión. ¿Por qué le llevaron a la prisión? Dicen que maté a un hombre... disparándole por la espalda. ¿Lo hizo? Ellos dicen que sí. Bien, ya hemos cambiado los caballos. Ahora voy a comer algo. No disponemos de tiempo. Vamos, amigos, tenemos que continuar. Señor Hancock, sí, doctor. Ringo. Vamos. Apresúrate, Dallas. ¿Book? ¿Qué? ¿Oíste decir que Ringo mató a ese hombre por la espalda? Asistí al juicio. Luke Plummer dijo que él lo había hecho. ¿Pero no era cierto? Cielos. Plummer se apoderó de todos los bienes de la familia de Ringo. Si yo hubiese sido del jurado, hubiese juzgado también a Plummer. ¡Book, vamos! ¡A Lidia! ¡Sí! ¡Vamos! Vamos. Doctor, ¿me permite? No se preocupe. Ande, suba. Señor Gaitud, ¿coloco su maletín arriba? No, prefiero llevarlo conmigo hasta Cheyenne. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todavía estamos a tiempo de dar media vuelta y volver. ¿Por qué no hablas? Tú has estado hablando durante todo el día y aún no has dicho nada sensato. De acuerdo, diré algo sensato. Si llegamos a Cheyenne, cosa que dudo, dejaría que arreglasen sus asuntos entre ellos. ¿Entre quiénes? ¿Quiénes? Luke, Plumer y Ringo. ¿Quiénes iban a ser? Ah, sabes muy bien que Luke mataría a Ringo en un duelo a revolver. Yo no apostaría por Plumer. Aun cuando Ringo estuviera de suerte y matara a ese viejo borracho de Plumer, quedarían sus hijos. Sabes muy bien que serían tres contra uno. No, el único lugar seguro para ese muchacho es el calabozo. ¡No! ¡Quieto, Faro! Te dije que no podríamos pasar por el atajo después de oscurecer. ¡Te lo dije! ¡Pero tú eres más testarudo que un burro! ¡Cállate ahí una vez! ¿Cómo está el camino, Ringo? Podremos pasar, pero necesitamos el esfuerzo de todos. Todos los hombres tienen que ayudarnos. ¡Vamos! ¡Bajen! Vamos, reverendo, otra vez en la brecha. No hay nada que temer. Venga conmigo. Hay que arrumar el hombro. ¡Vamos! Voy, voy. Vamos. Arrópese bien. Yo voy con usted. Cuidado, cuidado, doctor. ¿No viene, Haywood? ¡Gaitut! Ah, sí. Desde luego. Vamos. Naturalmente que voy también. Todos tenemos que poner algo de nuestra parte. Señora Mallory, no estaría más cómoda con los pies en alto. Puede que permanezcamos aquí varias horas. Gracias. Admiro su cortesía, Haywood. Por favor, no tiene importancia. Gracias. Bien, 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 bien. Aquí estamos esperando caer al precipicio, a no ser que los indios nos liquiden primero. Y todo por culpa de un mismo hombre. Pelo muy negro, apuesto, el maravilloso Capitán Mallory. Divertido, ¿eh? Usted no conoce a mi esposo. No puede. ¡Uh! Le conozco muy bien. A usted le invitó a abandonar la plantación. Y a mí me invitó a abandonar el pueblo a la fuerza en compañía de ese viejo médico borracho. Jim no haría una cosa así. Querida, puede que sea su esposo, pero lo cierto es que aún no le conoce bien. ¡Eh! ¿Qué ocurre? ¿No nos ponemos en marcha aún? Bueno, vamos ya. ¡Arriba! ¡Arriba! Y ahora será mejor que suban de nuevo. ¡Esperen un momento! ¡Ringo! ¿Le ha visto a alguien alejarse? ¡Ringo! ¡Ringo! ¿Por qué está usted tan excitado, Corley? He ido a echar un vistazo al camino de arriba. Ya. Es mejor que no te alejes mucho. Sí, Corley. Descuide. No tengo otra posibilidad hasta que lleguemos a Cheyenne. Hay una curva muy cerrada delante de nosotros y el camino se hace empinado y estrecho. Pero podremos pasar. ¿Que podremos? ¡Ringo has perdido el camino! ¡Cállate, Buck! Usted suba con Buck al pescante. Uno a los frenos y otro a las riendas. Si alguien quiere hacerse cargo de las riendas, que suba y las coja. Yo no pienso pasar con la diligencia. No tienes que preocuparte, Buck. Yo iré adelante guiándote. ¿Le parece bien, Corley? Bien. Caballeros, si no les importa a ustedes, yo cojo mi maletín y les sigo a pie hasta que pasen la curva. Tal vez fuera mejor. No podemos hacerlo todos. Nadie irá a pie. Ah, lo dice por la señora Mallory. Sí, claro. Una mujer en su estado. Quiero que suban todos ustedes y agrupen su peso hacia la parte del camino. Es el único medio de que esto no se vaya abajo. Pero eso no es justo. No estoy de acuerdo. Cada uno debe poder elegir por sí mismo. Lo único que necesitamos de usted, Gaitud, es su peso, vivo o muerto. Ya, Gaitud. Ande, suba. Vamos a hacer lo más conveniente para todos. Con que suban. Bueno, Buck. Adelante. Aquí espera. ¿Preparado, Buck? No, no lo estoy. Y lo que es más aún, no lo estaré. Díganos, Ringo. ¡Arre, Nelly! ¡Arre! ¡Ya! ¡Adelante, Reina! ¡Vamos, Jalos! ¡Sujétalos, Buck! ¡Qué vio a los tres! ¡Qué intento hacer! ¡No! ¡No! ¡Vamos, Jalos! ¡Aspacio, Reina! ¡Sujétalos, Buck! ¡Sujétalos! ¡No! ¡Luría de las riendas! ¡Quieta, Nelly! ¡Sí! ¡Suéltalos, Booth! ¡No! ¡No! ¡Suéltalos, Corley! ¡Suéltalos ya! ¡Adelante, Booth! ¡Adelante! ¡No! ¡Movelo! Corley, suelta el freno. ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Arre! ¡Alta reina! ¡Vamos! 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 ¡Alto, Booth! ¡Alto! ¡Páralos! ¡Ten los Booth! ¡Ten los caballos! ¡No! ¡Aguántalos! ¡Descuida! ¡Ringo! 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 ¡Te encuentras bien! ¿De veras está usted preocupado, Corley? ¡Aguanta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡No! ¡Ahora no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 Tú, Ringo, quédate aquí. ¿Más? Cinco, seis, ocho, tal vez más. Es difícil decirlo. Es mejor que no entre, señora Mallory. Si mi esposo está entre ellos, soy la única persona que puede reconocerle. Debo saberlo. No debe entrar. Por favor. ¡Vamos! El capitán Mallory no está entre esos hombres. Oh, esto es maravilloso, señora Mallory. Podemos continuar el viaje entonces, ¿eh? No, sin haber enterrado antes dignamente a esos hombres. Señora Mallory, es usted una mujer muy generosa, pero en estos momentos creo que... ...debiéramos pensar en nosotros mismos, en los que viven. Señor Gaitud, insisto, insisto. Doctor, doctor Ringo, llama al doctor. ¡Eh, doctor! Le necesitamos. La señora está enferma. Gracias, reverendo. Lo único que faltaba ahora, una mujer enferma. Yo también empiezo a sentirme mal. ¿Cree que ha llegado el momento? Doctor... ¿Qué le pasa? ¿No sabe lo que son estas cosas? No estoy seguro de que el doctor no haga trampa y traiga ya a un niño preparado en su maletín. Tiene que convertir esto en una bufonada enótica. No, déjelo hablar, déjelo que lo diga. ¿Qué ocurre? Son los nervios, sheriff. Señor Harfield, procure serenarse también. La situación es difícil. ¿Cómo se encuentra? ¿Hay un poco de café? Pues, hay algo parecido en la estufa, pero temo que sepa petróleo. Mucho mejor. Un poco de sal. ¿Cómo? ¿Sal? Ajá. Mucha sal. Así estará bien. Creo que debe entrar con ella, Dallas. ¿Yo? Sí, ha despertado. Está asustada. No conviene dejarla sola. Deje que el señor Harfield le sostenga la mano. O el reverendo. Yo no soy enfermera de nadie. Tiene que ser una mujer. No soy la clase de mujer que pueda atenderla. Deje de atormentarse a sí misma y haga lo que le dice el doctor. Vamos. Duele hasta cuando se es una dama, ¿no? Es lo que haría yo. Grite. No, no tema. Eso es bueno. Quiere decir que ha comenzado. Más. Se han tomado ya cuatro, va a estallar. Un poco más. La sal empieza a hacer efecto. Doctor. ¿Agua? No. Whisky. Doctor. Amigo, vaya usted abriendo la caja de los tesoros. Bun. Si bebe un solo trago, lo mato. No. Si lo necesita. Lo necesito. Coñac o whisky. No importa. Descorche ya la botella. Viértalo sobre mis manos. Adelante. Es para la sepsia. Un método que empleábamos los médicos en el campo de batalla cuando les dimos la paliza a ustedes, los confederados. Un poco más. Elixir de vida. Tienen la bondad de abrirme la puerta, por favor. Enseguida, doctor. Es increíble. Doce horas. Llevan ya doce horas. A veces tardan mucho más. Mi tercera hija. No, no. Mi segunda. Estoy hablando del tiempo perdido. Parece usted atontado, amigo. Mi actitud puede antojarse. Sugiero que dejen de discutir antes de que perdamos los nervios todos. Hace ya mucho rato que Buck está de guardia. Voy a sustituirle. Vamos, Ringo. Ven conmigo. Espera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Los indios! Es Waldo. Waldo Q, el administrador de la posada. Hola, Ringo. ¿Qué te parece mi nueva esposa? Muy bien. Pero, ¿esa mujer es india? Naturalmente. Tiene sangre Sioux. Buen negocio. Comercio con los Sioux y tengo esposa Sioux. Pertenece a la tribu de Caballo Loco. Sí. Precisamente quería hablarte de eso, Waldo. ¿Por qué te ausentaste de la posada? Me dijeron los del ejército que podía ir por provisiones a Cheyenne. Me acompañó el capitán Mallory, pero él no volvió con nosotros. ¿No has tenido complicaciones en el viaje de regreso? Oh, no. No he visto a nadie. Vamos, querida. Vamos a la cocina. Perdón. Caballeros. Esto es maravilloso. ¿Han oído? El camino está despejado. Podemos enganchar los caballos y ya... ¿Y ya qué? ¿Sugiere que abandonemos a la señora Mallory aquí? Es una buena idea. Sí, sí. El doctor está con ella. Usted puede quedarse si quiere. Así estará más segura. Ha sido una excelente idea, ¿no? No sé. ¿Votamos? Sí, votemos por ir a Cheyenne. ¿Les parece? Pero juntos. ¿Qué importa que nos separemos? De ese modo iremos mucho más seguros. Y cuando lleguemos allí podemos... mandar a los soldados para que les protejan. ¡Esto es maravilloso! ¡Es emocionante! Déjeme verlo. ¡Qué chiquillo tan hermoso! Es una niña. ¡Oh, es preciosa! Sí. ¡Eh! Acérquense usted. No, gracias. En mi estado no... ¿Cómo está la señora Mallory? Se recuperará pronto. Es mucho más fuerte de lo que parece. Dallas, yo... que me cuelguen, si esto no es maravilloso. ¡Eh, Buck! Ahora vamos a tener un pasajero más. El bar está abierto. La casa invita. Yo vivo por el doctor. Y yo también. Por favor, caballeros. Le ruego que uno... Por el recién nacido. ¡Ciénalo, reverendo! ¡Se están bebiendo mis muestras! ¡Viva por el doctor! ¡Sí! Lo siento mucho. Tal vez no lo ha comprendido. Necesito un caballo urgentemente. He dicho, lo siento mucho. Pongo usted mismo el precio. Estoy dispuesto a pagarle hasta 25 dólares. No puedo hacerlo, señor. 50. 50 dólares si no me importa qué clase de caballo sea. Está bien. 100 dólares es mi oferta final. Waldo, ¿me oye usted? Le ofrezco 100 dólares. 100 dólares por cualquier caballo. No vendo. No vendo. No vendo. Anda. Caballito, sea bueno. Caballito, sea bueno. Tú y yo vamos a marcharnos. Sin que se enteren. ¿No tienes intención de despedirte antes, Henry? Tu sombrero. Dallas, querida. Gracias. Dallas, esto es lo que llamo estar de suerte. Desde que la diligencia salió de Dryford, he esperado impacientemente que llegara este momento. Hemos pasado uno junto a otro sin vernos. Antes de irme, hubiese entrado a verte. Sí. Ya hace mucho tiempo. Sí. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas tú, Henry? A Cheyenne. Y es preciso que llegue allí lo antes posible. Es importante, créeme. Oh, lo sé. Y el sheriff debería saber también que robas uno de los caballos para marcharte. Dallas. ¿No se lo dirás, verdad? No debes hacer una cosa así. Tú siempre has sabido guardar nuestros secretos. Ayúdame ahora también. Cheyenne es solo la primera etapa. Denver. En Denver voy a realizar el negocio más grande de mi vida. Por eso iba a entrar ahora a verte, para llevarte conmigo a Denver. Pero necesitarías robar dos caballos. ¿Y qué más da que sean uno o dos? Dallas, querida. Imagínate a ti misma en una gran ciudad, viviendo en lujosos hoteles. Nadie te reconocería. Serías como una reina. Con hermosos vestidos, valiosas joyas. Todo podrá ser tuyo cuando realice mi gran negocio. ¿Te gustaría, verdad? Dallas, querida. Sí. Pero existe un grave inconveniente. Sí, ¿cuál? No pienso ir. Entiendo. ¿Prefieres liarte en Cheyenne con cualquiera de esos borrachos que huelen a sudor? No. Solo bromeaba. No quería decir eso. Por favor, no hablaba en serio. ¿Tienes idea de lo que me pasaría si llegasen a descubrirme? Sí. Te matarían. ¿Dallas? ¿La estaba molestando? El cliente siempre tiene razón. Nada ha cambiado. ¿Pero puede cambiar cuando uno se lo propone de verdad? ¿Un sermón? No. ¿Un consejo amistoso, entonces? Exacto. ¿De usted? ¿Por qué no? Porque debería escuchar los consejos, no darlos. La escucho. Bien. Bien. Usted es un obstinado que quiere terminar acribillado por Luke Plummer y sus dos hijos. ¿Por qué se escapó de la prisión? ¿Y por qué lleva la espalda llena de cicatrices? ¿Por qué se lo hicieron? Un tipo extraño mandaba en la prisión. Se emborrachaba todos los sábados y la tomaba conmigo. Pero ya no volverá a hacerlo más. ¿Por qué se han reconciliado? Antes de marcharme, le partí los dos brazos en una pelea. ¿Y qué... qué piensa hacer usted con sus cicatrices? También usted las tiene, aunque no las enseñe. Le diré todo lo que piensa hacer. ¡Nada! ¡Cállese! Recibió un vapuleo en Drakeford y ahora se arrastra hasta Cheyenne para recibir otro. ¿Cuándo dejará de arrastrarse como si fuera una cualquiera? ¡Cállese! ¡Basta! Después de lo que ha hecho por la señora Mallory y su pequeña, creí que había cambiado. La admiro por eso. Y es el motivo por el que he salido para decirle que... que me gusta usted. ¡Ringo! ¿Qué hacéis aquí? Está bien, Dallas. Creo que será mejor que entres. Haces falta ahí. Vamos, tú también. ¿Me has oído, Ringo? Anda, te dije que no te alejaras. Vamos. ¿Cómo puedo agradecérselo? No tiene por qué hacerlo. Señora Mallory... nunca conocía a su esposo. No esperaba verla tan temprano, Dallas. No ha dormido en toda la noche. Oh, sí, he dormido en la silla. Se ha portado bien. ¿Cómo se encuentra? Solo un poco cansada. Dallas, ¿es posible preparar un poco de caldo bien caliente? He intentado que tomara el que hice esta mañana. Tiene que comer algo, señora Mallory. Ha de recuperar fuerzas para poder presentar usted misma a su hija al capitán. Está bien dentro de un rato. Entonces, voy a calentarlo un poco. Nunca le conocí. Puede creerme. ¿Qué ocurre, Dallas? Nada. Nada. Es una hermosa niña. Y ahora permítame que le diga... que todo recién nacido, no importa de quién sea, es siempre el más hermoso. Doctor, ¿quiere hacerme un favor? Dígale a Ringo que venga a ayudarme a la cocina. Bueno, las dos se encuentran bien, como cabía esperar. Es una mujer de un temple extraordinario, la señora Mallory. Esas noticias son maravillosas. ¿Podemos proseguir el viaje? Pues no, hasta dentro de un par de días, si quiere conocer mi opinión. Pero usted acaba de decir que ya está bien. Estar en cama y ser bien atendida no es lo mismo que andar balanceándose en una dirigencia. Necesita algún tiempo para recuperar fuerzas. Es lo más absurdo y disparatado que he oído en mi vida. Estamos arriesgándonos inútilmente. Tenemos que marcharnos de aquí. Nadie puede poner en peligro la vida de esa mujer o de su hijita. ¿Peligro? ¿Recuerda por casualidad cómo encontramos esto al llegar aquí? Y eran soldados de caballería armados. Ya está bien, basta. Así no conseguiremos nada. Vamos a serenarnos, hablando con sensatez. Es verdad. No necesitan a Ringo en esta confabulación por el momento. Hará solo lo que le diga. ¿Por qué no va a preparar un poco de café? Puedes ir. Yo también voy. No te quedas aquí, he de hacerte un par de preguntas. Bien, continuemos. Hay que estudiar la situación. ¿Tenemos que proseguir el viaje? No lo sé aún. Puede que tenga usted razón. Por lo que ha dicho Waldo, esas 30 millas que... Veo que el café está preparándolo usted. No sé por qué me ha hecho venir el doctor. Yo se lo he pedido. Nunca conseguiremos llegar a Cheyenne sin una escolta del ejército. He sacado su silla de montar de la diligencia. El caballo de Waldo está en el corral. Aquí tiene su rifle. ¿Por qué ha hecho todo esto? Pensando en lo que me dijo ayer, no he podido dormir. He dispuesto de tiempo. Repito que estamos perdiendo tiempo. ¿A qué está esperando? ¿Y qué va a hacer usted? Usted arreglará su asunto solo con matar a tres hombres. ¿Cuántos tendría que matar yo para hacer borrón y cuenta nueva? Lo mío no tiene arreglo. Pues eso depende. ¿De qué? ¿De qué? De muchas cosas. Si encontrase un hombre que le diera la mano, podría empezar una nueva vida. ¿Cree que existe ese hombre? Tal vez. ¿Usted? ¿Cuándo haya terminado lo que tengo que hacer en Cheyenne? No puedo contar con un cadáver. ¿No cree que pueda ganar yo? No. Usted es de los que pierden. Pierde siempre lo mismo que yo. Dígame, ¿cuándo ha ganado? Nunca. Esta es su ocasión. No puede haber más de 20 millas de aquí a la frontera. Váyase. Nos reuniremos donde usted diga. Pero váyase ahora, por favor. Sólo se pierde. Oh, rincón. Oh, rincón. ¿Por qué lloras? ¿Por qué? No lo comprenderías. Haría lo posible. Eres lo mejor que he conocido en mi vida. Oh, Ringo, no quiero perderte. No me perderás. Entonces, olvídate de Luke Plummer. Haz que yo sea más importante. Los negocios no florecen en todas partes. Tengo la responsabilidad de llevar a cabo una buena operación bancaria. Y ustedes están haciendo con su estúpida actitud que pierda la mejor oportunidad de mi vida. Un momento. Tenemos que pensar en la señora Mallory y en la niña. Exacto. Doctor, ¿cree que estará recuperada para continuar el viaje esta noche? Bien, ¿qué dice usted, doctor? Eh, doctor. Oiga, doctor, preste atención. Se trata de un asunto muy serio. Oh, discúlpenme. Cuando anochezca, podríamos dar media vuelta y regresar por el mismo camino que hemos venido. ¿Quiere no hablar más de volver atrás? Por allí no había indios. Eso no quiere decir que no los haya ahora. ¿Y qué pasa con la señora Mallory y la pequeña? El doctor no ha dicho aún si está en disposición de... Hace un momento les he dado ya mi opinión profesional. Y será respetada. Yo me encargo de ello. Muchas gracias, señor Hartfield. Viniendo de usted, lo considero un cumplido. Vete ya. Me gustaría mucho llevarte conmigo. No llegaríamos muy lejos con ese caballo. Y tampoco ellos, si le robásemos otro. Me esperarás en Santa Fe. Una semana pasa pronto. Vete. Por favor. ¡Ringo! Vete. ¡Ringo! ¡Ringo! ¡Vuelve! No voy a ninguna parte. De eso me encargo yo. ¡Ringo! No podemos necesitarlo para defendernos. Es un buen tirador y los indios nos van pisando. ¡Cállate y conduce! ¿Por qué no eres más razonable conmigo? Si tienes algo que decir, díselo a los caballos. ¡Corre, Charlie! ¡Cochero! ¡No puede ir más a prisa! Oiga, despertará la niña. Un hombre espera toda la vida para mejorar su posición y acaba en una trampa como esta. ¿Ve algún indio, hermano? ¿Verlos? En el momento en que los vea, será ya demasiado tarde. ¡Oh, santo Dios! No se preocupe, amigo. Si hubiéramos salido ayer como propuse, estaríamos ahora sanos y salvos en Cheyenne. Gaitut, habla usted demasiado. Óigame bien, Harfield. No me impresiona usted lo más mínimo. A pesar de sus aparentes buenos modales, es usted un jugador de ventaja. Es mejor que reserve sus energías para emplearlas cuando llegue el caso en algo más práctico. Si alguna vez tengo necesidad del consejo de un convicto, se lo pediré. Son ustedes los despojos que el sheriff ha recogido en locales de Baratillo. Sucia y inundicia. Si vuelve usted a pronunciar una sola palabra más delante de esas dos damas, le meto una bala en la cabeza. ¡Un momento! ¡No se lo impida! ¡Que lo haga! ¡Que lo haga! ¡Silencio! ¡Miren lo que han hecho! Deberían estar ustedes avergonzados. ¡Avergonzados! ¡Qué calor más pegajoso! Johnson Fork está al otro lado de la colina, ¿verdad? Sí. Y luego Seven Mill Point, Rimrock y Cheyenne. ¡Sí! ¡Hallon! Les daré un poco de descanso cuando lleguemos a la cumbre. ¡Eh! ¡La caballería! ¡La caballería! ¡Santo cielo! ¡Lo hemos conseguido! ¡Por mí, lo hemos conseguido! ¡No hay que preocuparse! ¡El ejército nos va a escontar! ¡Bien! Esto confirma el viejo refrán de que después de la tormenta... Creo que debo pedir que me disculpen. Confieso que en varias ocasiones no me he portado... No me he portado bien. Quisiera modificar mi actitud indigna suplicando que la olviden. Me gustaría saber que nadie me guarda rencor. Y yo... Bien, yo, nosotros, todos nosotros, hemos pasado unos momentos terribles. ¿No es así? Tal vez prefiera cambiar de asiento, señorita Dallas. Estará más cómoda junto a la ventanilla. Gracias, pero eso no tiene importancia ya. He de decirles, queridos amigos, que he vivido en estos días... ...los momentos más emocionantes de toda mi vida. Tendré muchas cosas que contar sobre este viaje a mi esposa, Agatha, y a los pequeños. Mi querido Pibody, parece que haya disfrutado usted. Pues sí. Es verdad. Temo que sea así. Bueno, viejo amigo, este giro de los acontecimientos bien merece un trago. ¿No le parece, Pencock? ¡Poves! ¡Échate al suelo! Señora Mallory, agáchese. ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Y nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Aaah! ¡Cordy! ¡Dame a Winchester! ¡Dame a Winchester! ¡Aaah! 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 ¡Vamos! ¡Corred! ¡No es rápido, imbécil, que nos gana un terreno! ¡Cállese y utilice esto! ¡Vamos, Gaby! ¡Corre! ¡Aprisa, Harold! ¡Aaah! ¡Corre, reina! ¡Vamos, Harold! ¡Corre! ¡Te he perdido, Corre! ¡Aaah! 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 ¡Corre, Carl! ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Quieta, Nelly! ¡Ringo! ¡Jorley! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Depristo! ¡Escondense ahí! ¡Vámonos! 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 ¡Ah! ¡Toma, Ringo! ¡Eh! ¡Hartfield! ¡Ha salido usted mejor parado que en la batalla de Gettysburg! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eh! ¡eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ministros en el mar! ¡ yağar! Tome, reverendo, tome esto y haga buen uso de ello. Por favor, me suplico que si en alguna ocasión se encuentra... ...con el juez Ashburn. Tenga la bondad de decirle lo que le sucedió a su hijo. Pero no mencione lo demás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que ha terminado. Eso parece. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puede ser mucho más de medianoche. ¿Dónde se habrán metido todos? ¿Qué esperabas? ¿Una banda de música? Bienvenido, Buck, lo has conseguido. ¿Conseguido? Hemos dado cuenta de Caballo Loco y de sus guerreros. Por lo menos eran 500. Bueno, 50 sí. ¿Qué pasa ahí? Me alegro de que haya venido, Sherry. ¿Por qué? Los Plumer se han apoderado del Dorado. Llevan ya dos días ahí dentro. Suelta eso. Cinco minutos, Carly. Menos debe. He dicho que lo suelte, Ringo. Tengo un mensaje importante para usted, Sherry. Puede esperar. Manténgalo encañonado. Pueden bajar. Ringo. Suéltame. No. Escucha. Te estoy muy agradecido, yo y todos. Demuéstralo. Lo haré. ¿Haciendo que me pudra en el calabozo mientras usted cobra la recompensa? La recompensa es mía, vivo o muerto. Lo único que quiero es impedir que te maten. Hablaré con el guardián, le diré lo que has hecho y que te entregaste voluntariamente. Te tratará bien, Ringo, te lo prometo, y dentro de un año serás un hombre libre. Mientras esos malditos Plumer estén con vida, no me consideraré un hombre. Sheriff. ¿Alguno de ellos se llama Gaitun? Sí, ¿por qué? El mensaje dice que robó en el banco el importe de la nómina. Diez mil dólares. Recibimos la comunicación por telégrafo. ¿Dónde está Gaitun? Se ha escapado. ¿Por qué se iba a escapar? Lleva en el maletín una fuerte suma robada. Ninguno de ustedes ha visto dónde iba. Estaba seguro, lo sabía. Lo supuse desde el principio. Andaba huyendo. Bien reverendo, pero ¿a dónde ha ido? ¿Dónde están esos plumers? ¡Tráiganlos! Doctor, esta medicina me ha curado mi mal. ¿Cuál era su mal? No lo sé, pero nunca me he encontrado mejor en mi vida. Salió por la otra portezuela, mientras usted se ocupaba de esposar a Ringo. Le vi encaminarse directamente a El Dorado. ¿A qué espera para detenerle? ¿Dónde está el sheriff de aquí? Se ha ido de pesca. Lo hace siempre que los plumers están en la ciudad. Ahora es usted el único hombre aquí que lleva a una estrella. A no ser que también piense ir de pesca. Habla demasiado, amigo. Corley, déjeme ir con usted. No le pierda de vista. Y si algo me sucediera a mí, téngalo en lugar seguro hasta que regrese su sheriff. Corley. ¡Corley! Ahí está el sheriff, padre. Está bien. Todo el mundo fuera. Hemos terminado. Creí que había dicho que... He dicho que la fiesta ha terminado. Vámonos de aquí. Tú también. Bien. ¿Cuánto decía usted? Mil dólares. ¿Eh? Mil dólares en el momento en que lleguemos a Salt Lake. Incluso serán mil quinientos si salimos ahora mismo. No creo que corra tanta prisa. Pues verá usted. Quieto, muchacho. Sheriff. ¿Nadie le ha dicho... ...que esta es una fiesta privada? Busco a ese hombre. ¿Al individuo del maletín? Es mi invitado. Hemos compartido nuestro pan. Vamos, Gatud. Si Matthew intenta dispararlo, mataré. He dicho que quieto. No te muevas. No me gustan sus modales, Corley. He venido a arrestar a ese hombre. Penetra violentamente... ...en donde no ha sido invitado. Y amenaza con matar a la gente. Bueno. Si quiere a este individuo, lléveselo. Pero... Antes tendrá usted que salir... ...y traerme a cambio a Ringo. No se enfrente conmigo, Luke. ¿Va usted a matarme a mí también? Si no hay otro remedio... ¿A un ciudadano... ...amante de la paz y obediente a las leyes como yo? Bueno. Si usted quiere... ...lléveselo. Muy bien hecho, muchacho. El resto de su vida tendrá que andar con bastones. ¿Qué? Será mejor que vengáis en busca de Corley. Ha sufrido un ligero accidente. ¡Quítenme esto! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Suéltale. ¡Ringo! ¡Ringo! Nosotros siempre tan amables. Luego se marca sin despedirse. ¡Qué falta de delicadeza! ¿No os parece? Le dije... ...cuando entré... ...que me urgía muchísimo llegar a Denver. ¿Son ley? Ah, sí. Me ha trastornado lo ocurrido. Ya... ...ya le advertí antes que no me gustaba la violencia. No se preocupe. No dejaré que le suceda nada malo. Es usted... ...mi socio. ¿Le parece bien? ¿Mil dólares? Mil quinientos. Dije que... ...tal vez mil quinientos. Bien, bien. Y ese dinero... ...está... ...en Denver, ¿eh? Sí, en Denver. Cuando lleguemos. Digo, en Salt Lake. Perdone. Ya me he vuelto a confundir. Tal vez... ...es esa sangre lo que le hace confundirse tanto. Ha cambiado tantas veces su historia... ...que he perdido la confianza en usted. Puede confiar en mí, señor Plumer. De verdad. Muy bien. Le daré parte del dinero ahora mismo. Y en Denver... Hijo mío. Creo que este hombre nos ha estado mintiendo. No, no. No le he mentido. Este... ...este dinero pertenece al banco. No me pertenece a mí. ¿Lo oyes, Matthew? Pertenece al banco. Por embustero. No. Recoge el botín, Matthew. ¡Plumer! ¡Soy Ringo! ¡Sal! Como suele decirse... ...todo llega para el que sabe esperar. He dicho esperar. Da la cara como un hombre. Y da tú la señal de empezar. ... ... ¡Todo sitio! ¡Todo lugar! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Pronto verás a tu padre en el infierno, Ringo. Dale mis mejores saludos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo está, doctor? Pregúntamelo a mí. Me duele mucho. Y he perdido los 500 dólares de recompensa. ¿Por qué no te marchas en ese carrumato? Antes de que venga el sheriff. ¿A qué esperas? Largaos pronto. Aún estáis a tiempo. No. 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 Gracias.